Buenas tardes, soy María Claudia Cavallo, tengo 53 años, tenía una pensión por discapacidad, me dirijo a Desarrollo Social, me dan la explicación de que porque mi cónyuge es jubilado con la mínima, ya hace dos años, y lo que lleva a esto es que, bueno, me afecta mi salud, estoy con un tratamiento psiquiátrico, el cual aumenta mi medicación, las necesidades básicas ya no se cubren por esta falta de mi pensión y mis tratamientos se limitan. Me encantaría, quien sea responsable de esto, quien está dando de baja las pensiones por discapacidad, pensiones que supuestamente son vitalicias, su significado es que es de por vida, son inamorubles, que no se las pueden quitar, son personas que no pueden trabajar, que no pueden estudiar, y sinceramente es una vergüenza que ni siquiera salgan a dar la cara responsabilizándose de lo que están haciendo. Mi hijo depende de esa plata para sus medicamentos, depende de esa plata para sus insumos, para sus cosas, le pertenece a él, no tienen por qué hacer esto. Y un día Macri fue por los discapacitados, dijimos que era un gobierno para ricos, primero fue por los empleados estatales, después fue por todos los privados, por los derechos de los trabajadores, después fue por los jubilados, después terminó con el plan Remediar, con el plan Cunitas, con el plan Argentina Sonríe, y hoy va por los discapacitados, por las personas que tienen algún problema que no les permite realizar las tareas para la cual conseguir un ingreso mensualmente de manera normal. Directamente a 170.000 personas un día llegaron al banco a cobrar su pensión y no la encontraron. Y no solo eso, no solo son los 4 o 5 mil pesos, que para ellos es mucho dinero, sino que además pierden el derecho a la atención médica, además pierden los descuentos en los medicamentos, los más débiles, los más vulnerables. Mientras Mauricio Macri eliminó el impuesto a la riqueza, un impuesto que está en todo el mundo, al mismo tiempo saca este derecho, no es ningún subsidio, no es ningún plan, es un derecho convenido por la Convención sobre los derechos de los discapacitados, que es un pacto internacional al cual Argentina ascribe, y no hay ninguna ley local que pueda ir por arriba de estos pactos internacionales. Saca el impuesto a la riqueza que se cobra en todo el mundo, y saca este derecho que tienen los discapacitados, que se cobra en todo el mundo, porque todos los países del mundo suscribieron a estos derechos, no es ningún plan, es un derecho que tienen los discapacitados. Acá, atrás mío, hay más de una docena de personas con distintos problemas, que se enteraron en los últimos tiempos. Una señora me decía, yo me enteré ayer cuando fui a buscar el dinero y terminé en el hospital, y terminé en el hospital, porque me subió la presión, porque me volví loca, porque ahora qué voy a hacer. Sabíamos que era un gobierno para ricos, no sabíamos que eran tan insensibles. Nos llegaron videos de todo el país contándonos sus casos. Este es el momento de decirle basta. Decirle no, mirá Macri, vos sos el presidente, pero la sociedad te dice que no. Como le dijimos que no, en la Plaza de Mayo con el 2x1, y no liberaron a los genocidas, es el momento de decirle no Macri. Con los discapacitados no. Vas a escuchar en un rato videos que nos mandaron algunos de los artistas más prestigiosos y más queridos, diría yo, por el pueblo nacional, exigiendo que se le devuelvan los derechos a los discapacitados. Vas a escuchar a algunos de los políticos de mayor preponderancia en este momento, como Sergio Massa, como Daniel Scioli, y como Florencio Randazzo, quizás respondiendo al primer requerimiento periodístico desde que lanzó su candidatura, pidiendo que se respeten los derechos de los discapacitados. No venimos a hacer un programa para mostrarte lo que pasa con los discapacitados. No solo vamos a hablar con ellos, también vamos a exigir que se les dé lo que necesitan. Somos una sociedad, no vivimos entre bárbaros, tenemos un pacto entre todos para cuidarnos. Ese pacto es el que vino a romper Mauricio Macri y sus secuaces. Vamos a escuchar algunos casos más de discapacitados de distintas provincias de todo el país. Soy Marcelo Soba, no tengo la mano izquierda, no tengo el pie izquierdo, soy un discriminado, un discapacitado en realidad. Me sacaron mi pensión como a varios por un auto o porque tuvo un sueldo de 15 mil pesos, y dicen, podés mantener con 15 mil pesos a tu bebé que tiene síndrome de Dau o tu bebé que es ciego. Déjame decirte que no son así las cosas. Yo quisiera que vivan en mi bolsillo y que me cuenten si es tan fácil como ustedes lo ven desde lejos. Por favor, señores presidentes, hagan algo para que se normalice esto. Hagan que el discapacitado pueda tener su ley digna y que sea una pensión digna, 4.300 pesos hoy. Contame si se puede vivir. Me suspendieron la pensión sin ningún aviso previo, nada, en el cual me desgarré en lágrimas porque estoy desocupada. Hace varios meses ya tiene una amputación congénita de la mano izquierda, en la cual nació así y de los tres meses nosotros nos pusimos en campaña en hacer todos los trámites correspondientes para que ella pudiera tener su carnet de discapacidad y su pensión. Hoy el gobierno nos niega la pensión, nos sacó nuestro derecho, el derecho de nuestra hija, nos discrimina porque dice que el padre trabaja en blanco entonces la hija no merece una pensión. La mayoría de estas personas toman medicamentos de manera crónica, es decir, las van a tomar toda la vida. Tenían un descuento del 100%. Ahora se lo sacaron. La mayoría de estas personas necesitan un cuidado médico superior a lo que es el promedio de la sociedad. Ahora ya no lo tienen. La mayoría de estas personas no pueden tener un trabajo que les permita tener los ingresos que tiene una persona que no tiene ese tipo de problemas. Por eso tiene ese complemento, ese derecho que eran esos 4 o 5 mil pesos. Ahora no los tienen. En algunos casos se revisan y se da marcha atrás. En otros se dicen no porque hay una persona en la familia que tiene un ingreso de 20 mil pesos desconociendo que hay medicamentos que cuestan mucho más que eso o que 20 mil pesos para una familia alcanza para una familia normal pero no para atender a una persona que tiene ese tipo de problemas o porque tienen un auto buscando alguna excusa para sacarle eso que tienen por derecho. vamos a ver algunos casos más de todo el país. Ya están con nosotros algunas personas con las cuales podemos preguntarle y trasladar lo que te está pasando a vos en tu casa. Que nos cuenten ellos qué les está pasando. Vamos a ver algunos casos más en distintos lugares del país. Yo cobraba la pensión y a mí me la sacaron también y no me la volvieron a dar y la pensión la usaba para comer y para vivir porque no tengo trabajo. A mi edad no me dan trabajo y con la enfermedad la gente que no está tengo esclerosis múltiple y la gente que no sabe cómo es esta enfermedad no te da trabajo. La usaba para poder pagar el alquiler y para poder vivir. Hola, doctor Lucia. Mi marido, Claudio, es tordo. Bueno, ¿qué pasó? Yo te he vuelto. Hace un mes el voto de marzo me fui a cobrar. El caquero del vasco dijo a mí no tenía plata. Y tengo tres hijas. Las dos hijas están en la secuestaria. Una hija está en la secuestaria. Gracias. Quiero que vean qué dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para que quede claro que están violando la ley. Poné en una placa qué es lo que dice. Argentina ha ratificado este tratado que está por arriba de cualquier ley nacional. Dice el Estado argentino acompañado con la ratificación del tratado en 2008 y su posterior elevación al rango constitucional en 2014 los esfuerzos por abordar la discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sigamos. se encuentra por encima del resto de las leyes y tiene rango constitucional. Esto implica que toda ley que sea contraria a esta Convención debe ser modificada o derogada por impedir del artículo 31 de la Constitución Nacional. Es decir, todo lo que están diciendo poné la última y lo explicamos. El propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. A ver, te van a decir que hay una ley que en realidad tenés que ser un indigente para que te den eso. Vos fijate, además de tener discapacidad tenés que ser un indigente. Bueno, es todo mentira. Este tratado internacional está por sobre cualquier ley. Quiero que empecemos viendo cómo hay unanimidad de criterios en la clase política con respecto a esto. Para mostrarte que realmente Mauricio Macri es distinto a todos. Vamos a empezar viendo qué es lo que dijo Daniel Scioli hoy en este video que nos mandó. Nosotros le pedimos a distintas personalidades políticas y de la cultura qué dijo sobre este tema de la quita del derecho a los discapacitados. Escuchalo. Quiero apreciar mi más profundo rechazo a la quita de pensiones por discapacidad. Mi solidaridad a todos los afectados y mi compromiso de respaldarlos en este justo reclamo para que se restablezcan inmediatamente las pensiones a personas que con capacidades diferentes no pueden tener oportunidades diferentes. tienen que ser respetados considerados en su dignidad en su integridad y hay temas que en la Argentina con mucha sensibilidad nos tienen que unir a todos los sectores políticos en respaldar un justo reclamo para que inmediatamente sean repuestas lo que han quitado por estos días estas horas una decisión que esperemos lo digo con toda responsabilidad se revierta se revierta y estas personas puedan tener la tranquilidad la seguridad la certidumbre de contar con ese merecido ingreso básico que les permite desarrollar todas sus capacidades con lo que se ahorran para pagarle a los discapacitados no les alcanza ni siquiera para pagarle a los trolls que están opinando contra los discapacitados en este momento en las redes sociales pero toda la clase política está contra esto hay un para la mano Macri para la mano con los discapacitados no porque si no somos lo suficientemente humanos para cuidar a quienes necesitan que los cuidemos entonces no nos merecemos nada entonces no somos una sociedad si nos convencen también de que no nos importen cuestiones tan sensibles entonces no somos una nación le requerimos a Florencio Randazzo que todavía no ha dado reportajes desde que anunció que iba a ser candidato que opine sobre este tema y nos envió también este video escuchémoslo la verdad que no me sorprende que el gobierno haya tomado nuevamente una medida que perjudica a los que menos tienen sacarle la asignación por discapacidad a los que más necesitan es una verdadera inmoralidad que solamente puede llevar adelante un gobierno absolutamente insensible que siempre toma medidas que beneficie a los que más tienen en detrimento de los que menos tienen debemos evitar que este atropello ocurra para que el gobierno definitivamente cumpla con lo que prometió y de una vez por todas haga las cosas bien van a ir viendo la unanimidad que hay en la sociedad argentina así como el 2x1 así como el librar a los genocidas era una cosa que solamente podía caber en un gobierno para ricos en un gobierno conservador en un gobierno que no nos representa a la mayoría también esta decisión de quitarle el derecho a nuestros discapacitados a los discapacitados argentinos tiene el rechazo de toda la clase política argentina y también de digo con todos los que hablábamos del ámbito cultural intelectual músicos la verdad es que no tienen apoyo en estas cosas no son de este tipo de sociedad de este momento del país no representan a nadie o representan al 1, 2, 3% de la sociedad cuando todos se den cuenta de que esto es el gobierno de Cambiemos van a tener los votos que deberían haber tenido siempre que no es más de un 5% de la sociedad que piensa así a la que no le importa nada a la que es capaz de tener la avaricia de dejar de pagar el impuesto a la riqueza y sacarle después ese dinero a un discapacitado que necesita el dinero para el medicamento representan a muy pocos hay muy pocos egoístas hay muy pocos con el nivel de avaricia con el nivel de insensibilidad en la Argentina que nos propone Mauricio Macri hoy estuvo todo el día tuiteando Cristina Fernández sobre este tema gente del Frente Renovador hizo presentaciones en el Congreso estuvieron reunidos todos los bloques menos el de Cambiemos son cómplices cada uno de los diputados de los senadores están eligiendo a la peor gente quieren poner de candidato a uno de los grandes generadores de odio que es Fernando Iglesias están poniendo odio en una sociedad que tenía amor que se preocupaba por las personas que necesitaban que le echemos una mano tenemos el otro type Charlie a ver escuchemos a Sergio Massa la decisión la decisión del gobierno nacional de dar de baja pensiones 83.300 ya son lo que muestra es la insensibilidad la idea de que con tal de cerrar las cuentas no importa lo que le pase a la gente estamos hablando de chicos down estamos hablando de discapacitados que a lo mejor en la visión del gobierno y en la visión del decreto del año 97 que están aplicando tuvieron la desgracia de y digo irónicamente desgracia tuvieron la desgracia de heredar una casa o de tener un familiar con otro ingreso cuando en realidad la pensión tiene por objetivo reconocer la idea de la incorporación de la inclusión de las personas con discapacidad el sistema de seguridad social en la Argentina a las personas con discapacidad las protege y no es un problema de orden económico es un problema de orden de derechos de la seguridad social nosotros además del planteo en el congreso estamos haciendo una presentación judicial pidiendo la inconstitucionalidad del decreto del año 97 pero sobre todas las cosas le pedimos al presidente Macri que reflexione no se puede seguir ajustando peleándose con los discapacitados peleándose con los trabajadores peleándose con las pymes no puede seguir pretendiendo cerrar las cuentas de la Argentina en cabeza de los que menos tienen o menos pueden un día son los remedios de los jubilados otro día las pensiones de los discapacitados otro día es el impuestazo a uno u otro sector mientras le regala impuestos a las pymes creemos que eso no va más y creemos que es importante que el gobierno entienda que tiene que tener un límite a la hora de quitarle derechos a la gente toda la clase política está en contra es una aberración es una aberración hay que detenerlo hay que ser que dé marcha atrás hay que obligar al gobierno a que dé marcha atrás a que le devuelva los derechos a los discapacitados argentinos y si no tienen sensibilidad bueno tendremos que hacernos cargo los argentinos que llevamos a este hombre a la presidencia de que nosotros tenemos que cuidar a los que necesitan ser cuidados se están agrediendo a los trabajadores a los jubilados a las personas que recibían el plan remediar a los que recibían las cunitas que salvaban la mitad de las vidas de los chicos que morían asfixiados en las cunas de la Argentina sonríe del plan conectar igualdad se están cargando todos los derechos digo a ver toda la cuestión se define es si vos cerras los números con la gente adentro o con la gente afuera con la gente adentro es bueno que nos alcance a todos para las cosas mínimas y después vemos a quien le puede ir mejor esto de hacerlo con la gente afuera de ir tirando la carga ¿sí? y que queden los que pueden llegar en el bote o los que pueden alimentarse con lo que hay es como no sé si vos llegaras en un barco en un naufragio en una isla y somos 100 y dice mira hay poca comida ¿qué hacemos? comemos todos un poquito menos o comemos lo justo o tiramos a 50 al mar bueno Macri está tirando a 50 al mar y el que no lo dice el que se calla es cómplice y el que apoya es cómplice este es el momento de parar a Mauricio Macri porque si va por los discapacitados va por todos yo quiero que escuches a Jorge Rivas que tuvo un accidente hace unos años el diputado Rivas y quedó discapacitado quiero que escuches su opinión es un hombre muy inteligente y que sufre este problema me preguntas si estas pensiones están protegidas por ley por supuesto que lo están la reforma del 94 da rango constitucional a los tratados internacionales suscriptos por nuestro país por otra parte la ley 26.378 aprobó la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad sancionada en 2006 por las Naciones Unidas que claramente dice que el Estado Nacional debe hacer acciones positivas en favor de esas personas es decir que no estamos en presencia de una laguna legal sino de una expresa voluntad política de reducir el déficit fiscal a costa de los más vulnerables hay muchas muchísimas personas que nos han mandado videos que han querido venir esta noche algunas están hoy con nosotros y vamos a hablar con ellas buenas noches primero te voy a preguntar a vos Alba cuál es tu problema y qué es lo que te ocurrió que me cuentes tu historia bueno buenas noches muchas gracias por darnos este espacio yo hace 22 años estoy enferma de artrosis una artrosis que me vino a los 40 años muy agresiva me tuvieron que operar las dos piernas tengo todo el cuerpo invadido pero no solamente fue eso aparte problemas de presión alta medicamentos bueno como pude me hice yo misma la pensión nadie me dio mi pensión me la hice yo tardé años en poder hacérmela tengo los papeles y todo me mandaron de un lado para otro bueno me hice todo empecé a cobrarla yo te cuento que nosotros tenemos profe o incluir salud ahora a nosotros nos descuentan todos los meses en este momento creo que son 200 pesos para pagar a una obra social que no nos da nada mis primeros bastones me los tuvieron que prestar mis primeras muletas me las tuvieron que prestar después me pude comprar unas muletas porque me pegaron las dos piernas en las cuales tengo este 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 acero y eso es muy doloroso realmente muy doloroso después empecé a tener problemas con la presión presión es muy alta que por eso ayer terminé en un hospital porque me enteré ayer que yo ya no tenía más la poca plata que a mí me servía para comprarme mis remedios ¿te avisaron? ¿te llegó una carta? nada absolutamente nada ¿y cómo te enteraste? me enteré mi marido estaba enfermo yo también y yo dejo la plata en el banco por si acaso por las dudas y voy sacando la plata para ir comprando los remedios porque no nos dan ni un remedio entonces fue hasta el banco y me viene y me dice dice que no hay plata que estás en cero ¿cómo estoy en cero? yo compro los primeros días bueno empiezo a llamar por teléfono a un lado y a otro porque ya estoy acostumbrada aparte me manejo con los facebook y todo ayudo a otros también a otros discapacitados porque sé lo que es golpear puertas sé lo que es sentirse discriminado sé lo que es sentirse la indigencia en la que estamos muchas veces yo publiqué twitter diciendo que estábamos en la indigencia y le decía ¿y ahora qué pasó? ayer cuando te enteraste me dijiste mal y resulta que en desarrollo social de caseros de 3 de febrero pregunté por qué me habían entre comillas suspendido la jubilación la pensión me dijeron que porque mi marido se había jubilado mi marido tiene una jubilación por convenios internacionales porque él trabajó en Uruguay tiene una jubilación aquí de 1500 pesos con eso me dijeron que ya estaba para que nosotros nos pudiéramos arreglar con 1500 pesos cuando un remedio mío me sale eso nosotros no tenemos casa que por eso tenemos una señora la señora que nos alquila nos banca muchísimas cosas que si no no sé qué haríamos no tenemos coche yo acá vine en un remis desde Ciudadela y esa situación se agrada y se agrava por la suba no solamente de los remedios sino de la comida sino de todo lo que tenemos que pagar nos dieron un subsidio de la luz y del gas pero yo le digo apague las estufas apague las luces porque por más un subsidio no tenemos dinero para poder pagar Alba vamos a pasar a otros así pueden hablar podés pasar aquí a la señora del lado tuyo ¿cómo es tu nombre? Hola buenas noches mi nombre es Natalia yo el primero de junio cobro la pensión por discapacidad de mi nena de 8 años el primero de junio fui a cobrar al banco como todos los meses y en el banco me dijeron que la cuenta daba cero que no estaba adquirida entonces llamo al papá de mi nena para ver que hacía me dice bueno andate a desarrollo social voy hasta desarrollo social y me dicen que sí que estaba suspendida que no era adquirida porque el papá trabajaba en blanco entonces le digo sí pero el papá y yo tenemos un convenio porque estamos separados hace 7 años y tenemos un convenio judicial una cuota alimentaria yo no vivo de su sueldo me dice bueno eso lo tenés que justificar me dice me tenés que traer y me empezó a nombrar una lista de papeles que bueno que presentamos que fuimos hasta acción social las presentamos presentamos todos los papeles hicimos declaración jurada firmamos digo bueno y ahora me dice no ahora tenés que esperar porque no sé acá cerramos la carpeta y tenés que esperar que Nación decida y mientras tanto ¿qué hago? porque yo estoy sin trabajo hace 6 meses es mi sostén esto y no sé me dice pero andá pensando que si vos trabajás también te la vuelven a suspender le digo pero ¿cómo? yo tengo que mantener 3 hijas no solo Chiara me dice bueno pero es así es el nuevo sistema además del dinero te daban medicamentos no sé si consume algún medicamento Chiara no Chiara lo que usa perdón Chiara lo que usa es prótesis y las prótesis valen desde 20 mil pesos como algo muy mínimo para arriba y profe no las da y si te las da te pide un montón de papeles y te tarda de un año y medio o más a entregártelas para cuando te la entrega vos ya necesitas un cambio de prótesis porque como ya está en crecimiento las prótesis van cambiando bueno entonces tenemos todo ese problema yo quería pedirte Charlie si lo tenés a mano que yo quería que escuchara la gente del gobierno así como escuchó algunos políticos importantes del país y que escuchen ellos a nuestros intelectuales a nuestros artistas está Darío Grandinetti está Víctor Heredia con quien vos quieras empezar decime vamos a escuchar a Darío Grandinetti a ver parece mentira que uno tenga que estar pidiendo esto que uno deba pedir que no le quite los subsidios a gente con capacidades diferentes yo quiero pensar que es un error probablemente sea un error de carga como muchas veces he escuchado decir espero que sea cualquier cosa menos una decisión real tomada en contra de gente que lo único que necesita es que el Estado le dé una mano porque si no es el Estado ¿quién? a gente que ya está sufriendo lo suficiente como para que encima se burlen de ellos o los abandonen nosotros hemos le hemos pedido a nuestros artistas populares así como algunos políticos que son representativos de mayorías populares que directamente si a ellos les parecía bien hicieran el reclamo que hoy los argentinos le dijéramos al gobierno de Mauricio Macri solucionenlo esto den marcha atrás ¿sí? no vinimos solamente a mostrarle estos casos vinimos a pedirle respetuosamente al gobierno de Mauricio Macri que le devuelva los derechos a los discapacitados argentinos podés pasar a la persona que esté al lado para donde quieran está bien bueno mi nombre es Itatí soy la mamá de Suárez Julián Pedro él va a trasplante de médula ósea su hermano Genaro va a ser su donante ¿cuántos años tiene? 24 24 años yo creo que las enfermedades no saben de política las enfermedades no les interesa quien está gobernando o no las enfermedades están al día necesitan las personas están padeciendo enfermedades muy complejas mi hijo tiene anemia drepanocítica es una enfermedad que la médula de él destruye los glóbulos rojos y él vive el día a día yo creo considero voy a hablar como madre y como ser humano que el vivir cada día es un trabajo ¿sí? o sea ellos ya están discriminados por la enfermedad que la sociedad no los discrimine yo entiendo que muchas personas están cansadas de muchas cosas quizás muchas personas digan bueno y bueno yo no tengo la culpa para que fulano tenga una enfermedad pero están acá en este mundo tienen una enfermedad y hay que ayudarlos yo creo en la solidaridad del argentino el argentino cuando alguien algo pasa se mueve se moviliza entonces yo quiero que el argentino vea esto que no piense ay bueno yo no tengo la culpa yo tampoco llego a fin de mes a todo el mundo se le hace muy difícil y es más complejo a la persona que tiene una enfermedad las enfermedades se disparan las enfermedades no tienen límite no hay un límite no hay un precio entiendan que muchos de nosotros qué suerte que tenemos trabajo qué suerte que podemos ayudar al Estado ayudar a los enfermos que no nos discriminen que no nos critiquen por tener trabajo al contrario nos estamos haciendo cargo de la persona que tenemos al lado estamos ayudándolos estamos acompañándolos y estos discapacitados tienen que tener autonomía señor ellos están fuera de la sociedad porque no pueden trabajar esa es la realidad ellos por alguna por esto por la enfermedad no pueden trabajar entonces no les saquemos esa autonomía que los hace sentir sanos fuertes que pueden tener ese peso para comprar lo que necesiten los que les hacen la vida calidad de vida esa es la realidad yo creo que todos nosotros estamos pidiendo calidad de vida no estamos mendigando no estamos diciendo a ver si está por derecho por izquierdo si está en el artículo tanto o demás porque no sabemos de eso sabemos que hay una necesidad y de paso yo les pido a todos ustedes la colaboración de la donación de sangre este año se hace muy compleja la donación de sangre por muchas cosas porque a mucha gente le cuesta pedir permiso en el trabajo pero muchos de las personas viven por la donación sobreviven por eso no hay otro tratamiento ¿a dónde tienen que ir? mi hijo se llama Suárez Julián Pedro y les pido a todos los que puedan o a los que manden siempre hay uno que puede dar que le gusta que no tiene miedo porque también a veces pasa por una cuestión de miedo y vale mi hijo se llama Suárez Julián Pedro está en futuro trasplante de médula ósea en el hospital italiano nosotros todos los amigos los familiares pagamos la prepaga porque si no no hay chance de que se trasplante nadie vino a decirme qué necesito qué necesito así que yo estoy agradecida de que trabajo agradecida que puedo de alguna manera pagar el trasplante y le pido la colaboración a todos de la donación de sangre es muy importante la donación de sangre para muchos chicos repito y no os molesto más Suárez Julián Pedro en el hospital de niños y disculpen a todos ustedes perdón hospital italiano disculpen porque estamos molestando quizás de alguna manera la sociedad tiene que están ejerciendo los derechos que tienen tiene que concientizarse tenemos que ser un poco más humanos yo confío plenamente como dijo el actor no es un favor que te hace nadie pero a veces la gente no entiende nos discrimina también como sociedad y vuelvo a repetir gracias que muchos de nosotros tenemos trabajo qué suerte que podemos colaborar y seguir adelante disculpen por favor no por favor ¿cómo es tu nombre? mi nombre es Diego Diego Hanfling tengo hipoacusia bilateral de los dos oídos de nacimiento congénitos mi hermana tiene lo mismo tengo primos en peor situación que de no haberse equipado con audífonos estarían directamente sordomudos en mi caso me equipé con audífonos hace muy poco hace tres años hasta ese entonces yo trabajé desde mis 15 años siempre es decir aporté en el estado a tal punto que cuando hace tres años quise hacer una jubilación por invalidez me faltaban tres puntos tres porcentual para la jubilación por invalidez no me la dieron ahora se me sumó artrosis a todo lo anterior tengo los dedos deformados 50 años no tengo 70 todo esto se está adelantando por el tipo de comida por el tipo de vida por el estrés por la desatención que decía la compañera por la discriminación todo eso se va sumando y los sistemas inmunológicos en este caso el mío se van minando yo tengo por lo menos nueve enfermedades discapacitantes en el certificado de discapacidad me figura la hipoacusia ¿tenés alguna explicación ya de por qué te lo sacaron? yo me enteré me dieron una explicación yo me enteré también yendo al cajero en estos tres años que tuve la pensión mal llamada por discapacidad porque en mi caso no existe es algo que hay que aclarar es importantísimo por ley en Argentina no existe la pensión no contributiva por discapacidad hay dos tipos una es pensión no contributiva por madre de siete hijos sí por madre de siete hijos vos sabes más exacto bueno son dos pensiones no contributivas de otra manera pero no existe la figura jurídica de pensión no contributiva por discapacidad en mi caso me la dieron por situación de vulnerabilidad pensión no contributiva por situación de vulnerabilidad entonces de eso es que se agarraron ahora para decir bueno no vos ahora tenés un techo no estás más en la calle no tenés más situación de vulnerabilidad en mi caso yo me casé después de la pensión entonces la explicación a tu pregunta es me dijeron no vos estás casado tu pareja tiene jubilación chau pero sin explicación de ningún tipo la tuve que ir a buscar yo después de ir al banco y no encontrar el dinero y no mandaron carta después yo entré a la segunda intento mío entré en la página de ANSES por número de beneficio o por DNI y decía op no está en el sistema llame al ciento no sé cuánto que es un teléfono un número que uno llama de ANSES que es todo automatizado que a uno no lo atiende nunca o sea que ni siquiera pusieron un mensaje ahí eso es otra cosa ¿no? el desprecio lo hicieron cuando despidieron los empleados estatales el desprecio por el otro no solo te lo saco sino que ni siquiera te voy a avisar vamos a seguir escuchando en este caso ¿a quién tenemos? Charlie a ver vamos a Marcos Di Palma a ver a mí si me saca la pensión como estoy lamentablemente me tengo que ir a un tiro de crédito cierro el consustento que tengo de la pensión Roberto para toda la gente de C5N él es un amigo sé que pedirle a nuestro gobierno a nuestro presidente Mauricio Macri que ya le digo parrillada completa porque tiene de todo menos corazón que ponga un poco de corazón si a vos te parece o al gobierno o a los ministros de que no necesito una pensión porque tiene dos brazos y solamente le falta una pierna nada más que una pierna desde mi punto de vista es vergonzoso la vamos a pasar como siempre la pasaba pero le puedo pedir una sola cosa a nuestro presidente por favor acá gente como él que tiene razón puede trabajar como querés que trabaje le falta una pierna a vos te falta el corazón bueno en este caso un deportista dígame por favor cómo es su nombre y cuál es su situación yo soy Pedro Ábalos integro el observatorio de los derechos de las personas con discapacidad en este momento hay miles de personas en todo el país que estamos haciendo el seguimiento de los derechos de las personas con discapacidad que se ven violados y nos preocupa mucho estas situaciones porque uno por ahí no conoce perfectamente el encuadramiento pero a la persona que le quitan la pensión por estar casadas con otra persona que tiene pensión están violando el derecho a constituir una familia y cuando se van a la ventanilla del ANSES con buena voluntad el empleado le dice y haces un divorcio una exposición de que te estás separando de manera de o sea que se incita a mentir y la persona como esa chica que tiene su discapacidad ella tiene derecho porque la realidad es que el derecho es personal entonces cuando nos sacan a nosotros a las personas con discapacidad en realidad nos están empujando al borde del sistema jurídico y este borde del sistema jurídico lo marcó muy bien la licenciada Gabriela Michetti cuando planteó que su sueño era que una familia de clase media o de clase rica apadrine a una familia de clase baja o con personas con discapacidad estamos volviendo a 1943 y en ese sentido formamos parte de un colectivo también agredido estuvimos acá con la confederación de jubilados y pensionados que también han sufrido recortes y en ese sentido no nos queda otra que hacer esto que organizarnos que poner lo que nos pasa a las personas con discapacidad muy bien vamos a escuchar en este caso a Víctor Heredia todos los argentinos que están pidiendo para la mano Macri devolverle los derechos a los discapacitados escuchalo me imagino en principio la incredulidad el asombro hasta el dolor imagino el golpe en medio de esa familia que está sufriendo esta quita para su familiar discapacitado o al propio discapacitado tratando de entender a este estado que debiera ser protector desamparándolo no puedo creerlo ojalá que de verdad alguien se haya equivocado porque es inadmisible que un estado deje de proteger a quienes lo necesitan vamos a ver otro caso como es tu nombre mi nombre es Dayana soy la mamá de Joel que tiene 4 años a mi me sacaron la pensión por el padre por el sueldo yo estoy separada pero lo que me dijeron es que es por él y que el que le tenía que reclamar y aumentar la cuota era él y bueno yo lo que estoy pidiendo es que se respete el derecho de mi hijo y que dejen de pedir afuera porque es de él y no tiene por qué ser siempre estar pidiendo afuera o que alguien me ayude porque el derecho es de él y todas las cosas y darle la calidad de vida porque día a día por ahí él ahora tiene vejiga neurogénica y discapacidad motriz los ventrículos dilatados lo cual hay que ir controlando todo el tiempo y darle la calidad de vida para que todo eso no se vaya empeorando porque hoy tiene eso mañana puede tener otra cosa cada cosa que tiene cualquier nene que no tiene ninguna discapacidad si la tiene él corre el riesgo de agarrarse a otra cosa de estar internado entonces que basta de pedir o decir igual, igual de eso dale la calidad que tiene que tener para que sea igual no le saques y no le hagas pedir o ser un mantenido porque puede tener otro pero él no está con el padre mi sueldo y el sueldo del padre no están juntos y por más que lo estén no le saques el derecho a él porque es de él esa plata es de él así es eso dice eso dice la ley no tiene ninguna relación con lo que ganes vos o tu marido pero además en este caso no viven juntos y el ANSES te lo suma y dice entonces no le corresponde y lo que me dijeron es reclamarle a él que te aumente esa fue la contestación quiero que me esperen un minuto porque hay otro tema que está ocurriendo en este momento está el móvil en Córdoba en donde después de una semana de paro de transporte empezaron a despedir a la gente vos sabés que en Argentina se está rompiendo con el derecho a huelga y en este momento estamos comunicados con Hilda Bustos ¿sí? de la CGT de Córdoba Hilda, ¿cómo te va? Roberto Navarro te habla ¿me escuchás Hilda? yo creo que no escucha no es delight bueno, volvemos a probar Charlie en unos minutos ¿ok? bueno, está bien sigamos por favor decime tu nombre sí, qué tal, buenas noches bueno, Selene mi hija y mi mujer Miriam y bueno, Hugo fui en mayo el primer día de mayo bueno, el segundo cuando voy al cajero no estaba La Plata ¿ahora? ¿el mes pasado? no fue en junio como decía el diario no, fue en mayo pero en nuestro caso tengo que apuntar que venir porque Selene por una mala praxi hace medio año compramos una camioneta para traerlo de ella colegio, rehabilitación a principios del año digamos es al punto de comillas de la vida porque la llevamos corriendo con la camioneta al Garaján y la operaron quedó de este lado una válvula más tiene dos válvulas bueno, saltó este tema que lo veamos vivir en los medios y nada fuimos obvio que nadie está bien una falta de respeto total eso intenta bastante también y una nota por lo menos mandó una carta para avisar porque dependemos mucho de esa plata cuatro mil doscientos y pico bueno fui cuatro veces al CAP de la Luz nosotros somos de allá muy buena atención pero bueno saben que es así la política es esa sacarle aparentemente a toda la gente que tiene discapacidad nosotros dependemos mucho de esos cuatro mil doscientos y vamos al cuarto día que fuimos la tuvimos que llevar a ella porque la tienen que ver es como una encuesta que le dicen es algo realmente la tienen que ver tenés que llevarla no digo de loco pero más o menos pero no alcanza con un certificado médico si nosotros tenemos que llevar y explicar por qué tenemos la camioneta es una mala plaza que quiere una plata que no la manejamos nosotros la maneja una jueza que no sabemos cuánto hay no hay mucha porque una camioneta puede llevarse esa rueda y todo realmente es eso o sea a ver si entiendo vos cobraste eso por un juicio por una mala praxis te dieron ese dinero y lo usaste para usar una camioneta que en todo caso te sirve para tener una urgencia con eso nos pasó eso el 26 de enero nos pasó eso justamente seguimos corriendo al garrajan un bien que no es compatible con la pensión porque la camioneta está a nombre de ella porque el ser dinero de una mala praxis de un menor el bien va a nombre del menor entonces dicen que el bien no es compatible con la pensión y tuvimos que llevar todos los testimonios judiciales todos los papeles para justificar de dónde salió el dinero y que bueno y que es de ella podemos decir que también tiene razón pero avísalo ¿en qué gastan? y concretamente con ella son los gastos a veces bueno tenemos que salir a hacer unos gastos de por ejemplo ella no puede ir de cuerpo puntualmente te cuento esto pues así y a veces no tenemos micro enemas tenemos que salir corriendo a buscarnos porque si no se puede componer dos veces llevamos al garrajan por eso que a lo primero no sabíamos muy bien bueno hay un montón de cosas pero concretamente se gasta eso en comer ahorro se gasta en comer puntualmente es eso también y bueno me parece una falta de respeto total y vemos que es bueno es demasiada gente llega un momento que dice bueno basta basta porque nosotros no tenemos lamentablemente ella tiene una ECNE encefalopatía crónica no evolutiva siempre va a quedar así tiene un 100% ahora renovamos esa actividad de discapacidad al 100% antes era el 79 y es eso no lo podés sacar realmente no lo podés sacar concretamente es eso gracias tenemos que ir a una pausa en un minuto volvemos además está el tema de la decisión que se tomó hoy en el partido judicialista una cuestión de política bueno mirá estas cosas se deciden en la política las deciden los políticos se está decidiendo bueno quién va a ser el candidato cómo va a ser si van a una interna si no van a una interna es decir en el fondo se está decidiendo cómo se va a enfrentar esta política neoliberal vamos a una tanda volvemos en un minuto Macri ganó con un 72% en Córdoba ya hay un 41% de pobreza 7 días sin colectivos Hilda Augusto de la CGT está con nosotros buenas noches Hilda buenas noches Roberto contame tengo un minutito pero por favor un estado de la situación bueno hoy ha sido levantada la medida por los trabajadores de la UTA después de una serie de situaciones en las cuales fueron atacados de todas formas tanto por el responsable máximo del conflicto del transporte que es el intendente de la ciudad de Córdoba Mestre como por los empresarios por los medios de comunicación hegemónicos que los etigmatizaron todo el tiempo tal cual hicieron con los docentes dando a entender que lo que ellos reclaman es un privilegio y ellos estaban reclamando y están reclamando un derecho que es legítimo el derecho es un derecho adquirido desde hace mucho tiempo y no se les aplica el reajuste salarial que se firma en Buenos Aires no se les aplica como corresponde este es el marco del conflicto hoy se ha levantado la medida para permitir la negociación pero sobre todo los compañeros entienden que deben priorizar el reingreso de los trabajadores despedidos a los que el intendente a pesar de estar en la conciliación está negando que vuelvan a trabajar Hilda mañana te vamos a llamar desde Radio 10 vamos a seguir el tema tanto en la radio como en la televisión muchas gracias buenas noches gracias buenas noches por favor ¿cómo es tu nombre? vos mi nombre mi nombre es Diony Barrientos y bueno la verdad es que esto es algo que lamentablemente es algo sistemático que ya estaba pensado dentro del gobierno yo hace más de un año que perdí la pensión mi marido empezó a cobrar una jubilación mínima en este momento está alrededor de 5 mil pesos una cosa así ahí hay una fotocopia de su recibo de su sueldo y lo primero que hizo Macri cuando entró fue cerrar la mayoría de las oficinas de profe yo tenía una gran cantidad de medicamentos que me los daban a veces costaba mucho llevaba muchos trámites había que mandarlos a la plata tardaban pero me daban todo yo soy diabética insulino dependiente tengo una polineuropatía diabética y una pérdida de más del 90% de la visión veo solamente sombras me estoy dirigiendo hacia usted por ese lado nada más que porque siento su voz me dejaron sin nada y encima durante un año más o menos la pensión figuraba suspendida no dada de baja y eso ¿por qué me afectaba? porque no podía tener el PAMI tampoco porque el PAMI no me aceptaba porque yo no estaba dada de baja en la pensión así que después de muchos meses me dijeron que tenía que firmar una renuncia a mi pensión como que yo daba renunciaba porque quería tener el beneficio del PAMI de mi marido y eso significaba a mí que solamente íbamos a cobrar la pensión la jubilación de mi marido y mi pensión se terminaba nosotros somos los dos enfermos evidentemente con la plata de mi marido solamente no me va a alcanzar jamás para los remedios y me gustaría saber qué piensan cuando dicen pobreza cero qué significa que nos van a matar a todos eso nada más me gustaría saber les agradezco a todos que hayan dado su testimonio hoy no tenemos más tiempo esperemos que sirva nosotros vinimos no solo a mostrar los casos las caras son personas no son números sino también a demandar les digo la verdad a veces uno siente una enorme frustración haciendo este tipo de programas porque lo dijimos tantas veces porque tratamos de nadar contra la corriente en un mundo mediático en el que te están engañando en el que no te lo están mostrando en el que en este momento por ahí te están mintiendo sobre el mismo tema o te están hablando simplemente de otra cosa es como si uno estuviera en terapia intensiva y todos los días ve alguna persona que está teniendo un enorme problema porque todos los días pasan por acá trabajadores despedidos jubilados a los que le sacaron los medicamentos del PAMI otros a los que le sacaron el plan remediar otros a los que le sacaron la Argentina sonríe en este caso son los discapacitados nosotros vamos a seguir tenemos varios más de gente de la cultura que lo vamos a seguir emitiendo mañana la idea es que le devuelvan los derechos a los discapacitados no vinimos solamente a contarlo vinimos a exigir que les devuelvan los derechos a los discapacitados buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches